El mal tiempo no ha sido impedimento para que arranque la temporada carnavalera en Navarra. UICI celebra el fin de semana después de Reyes su carnaval. Con poco más de 100 habitantes, UICI tiene el honor de tener los carnavales más madrugadores de Navarra. Una fecha que no está puesta a laza. Gente que antes trabajaba en el bosque, venía por Navidad. Y para celebrar carnavales, como ya estaban aquí, aprovechaban ese periodo. Y luego ya se volvían a trabajar. Por eso son los primeros carnavales que tienen lugar aquí en UICI. La fiesta dura todo el fin de semana, pero el plato fuerte es el domingo de carnaval. Con sus disfraces recorren las casas del pueblo en busca de comida y dinero. Estamos de la casa de arriba del pueblo y vamos bajando. No todas las casas, pero bueno, casi siempre son las mismas casas, pero sí son bastantes. Antes era... se recogía dinero. Bueno, dinero y huevos, achistores, pero más que todo dinero, porque con eso se financiaba. Y se hacía... con lo que se recogía se hacía una cena, comida o lo que sea. Ahora ha cambiado. Ahora se paga, pero sí, ahora es un almuerzo. Y en esta carrica ronda no puede faltar la música. Con el día de hoy un poco de alegría no viene nada mal, ¿no? Con la música nos falta un pandero, pero bueno, no pasa nada. Con el ambiente que ponen ellos también nos apoyan mucho. Como el tiempo no acompaña, esta vez almuerzan en el interior de las casas, donde hay cabida para todo tipo de personajes. Incluso hasta para asistir al debut de un pelotari. Buen ambiente y diversión para arrancar la temporada carnavalera en Navarra. Aunque eso sí, UICI primero. Buen ambiente y diversión para arrancar la temporada carnavalera en Navarra.